Raza, reza, que pedirá, me llena el monte de caballidad No tiene un tiempo, ya no da más, reza, que reza, ¿por qué será? Pachas son manos de pentear, piedra, pa' tierra, el viento va Forma mis huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón Silencio puro es mi corazón Me gusta mucho llevar la música, el teatro y las artes en general A espacios públicos, al metro, a lugares distintos Me parece muy buena idea este programa Por si acaso no vaya